Muy buenos días a todos los amigos del Blogo Feroz y en especial a la gente del medio, a mis compañeros. Les estoy hablando desde el campamento que se ha instalado en las etapas 4, 5 y 6 en Arequipa, en Perú. Estamos en las instalaciones militares de un complejo de aviación y que han prestado, nos han dejado que instalemos aquí toda la logística de las asistencias, reparación, mecánicos, etc. La falta de oxígeno por la altura, estamos a más de 2.000 metros, el frío por la noche, la humedad, los vientos, las tormentas de arena en las dunas, hacen, como se pueden imaginar, muy difícil transcurrir de una jornada. Pero, periodísticamente hablando, la experiencia es única, es inenarrable. Tengo el compromiso personal de encontrar un adjetivo que pueda calificar con realidad, con exhaustividad, todo lo que aquí ocurre, todo lo que el ser humano es capaz de aguantar por una vocación deportiva, como esta, la automovilística, del rally más duro del mundo. Van pasando los días y llegamos hoy a la quinta etapa, al ecuador de la prueba. Esta noche, los pilotos y las asistencias están de enhorabuena, porque mañana es jornada de descanso. Y tras ella, de nuevo, cinco días más de duras jornadas. Pronto nos vemos en Tenerife, en Santa Cruz, y pronto tendré el inmenso placer de comentar con una cervecita en la mano o con un cortadito todo lo que aquí he podido vivir en una de las experiencias periodísticas más importantes de toda mi vida. Un abrazo muy fuerte a todos los seguidores del blog Feroz, un abrazo grandísimo a todos los periodistas, y por supuesto a ti, Paco Almagro, un beso y un abrazo gigante. ¡Feliz día, Canarias! ¡Feliz día, España!